El género deliberativo es un género muy importante porque involucra muchas de las actividades que tienen que ver con la expresión del periodista. Por lo tanto, está incluido para ser dado. ¿A qué llamamos géneros deliberativos? Los géneros deliberativos son uno de los tres géneros de la retórica. La retórica es un sistema de reglas y recursos propios del discurso. No sé si ustedes vieron en la secundaria, pero de raíz griega es la retórica que junto con la oratoria eran los dos recursos que se utilizaban para el ejercicio de la acción política dentro de lo que se llamaba el foro griego. Decía que son tres los géneros de la retórica y uno de ellos es el deliberativo. Y es el que nos interesa porque el género deliberativo es un género que tiene que ver con lo político, entendiendo a lo político como lo entendían los griegos. Para los griegos la política era la polis, o sea, la acción, las acciones que involucraban a la polis, las acciones que involucraban el bien común, el bien de la polis. Por eso el término política viene de polis, que es pueblo. Y bueno, el género deliberativo es un género de discusión de lo público, de aquello que nos involucra a todos y que apunta, que busca una mirada que lleve al bien común. Es una forma de opinión que habla de futuro, es decir, de cómo es una visión de la sociedad, una idea de la sociedad que se plantea a través del discurso deliberativo, donde aparece la idea del cambio o la idea de repensar conductas o ideas que podrían ser peligrosas o dañinas o que no contribuyeran al bien común. Es, en la práctica, el género deliberativo, un modelo discursivo donde hay varios oradores involucrados. Hay dos como mínimo, pero puede haber muchos más. Tiene un sistema de reglas, ya que decíamos que el género deliberativo es una rama de la retórica y la retórica es un sistema de reglas, por lo tanto el género deliberativo también tiene reglas fijadas, establecidas y acordadas entre todos los oradores que participan de esa discusión política, donde hay un moderador o conductor que es el que va a coordinar esa discusión con el objetivo de llegar a alguna convergencia, algún acuerdo entre las partes o a encontrar la mejor solución al problema que se está debatiendo. ¿Cuáles son los géneros deliberativos más comunes? Hay varios, ¿no? Pero yo voy a destacar solo tres que son los que pueden demandar la presencia del periodista. La mesa redonda o panel, el debate o el simposio. Son diferentes, aunque parecen similares, por el tipo de manera en que se presentan los oradores y por la aparición del moderador, pero sin embargo el desarrollo de los tres formatos deliberativos son diferentes. Por ejemplo, en la mesa redonda o panel es como que se expone una temática y los oradores que participan en ese panel o mesa redonda van haciendo interpretaciones de esa problemática. Lo que se trata es, desde diferentes lugares, quizás desde miradas de diferentes especialidades disciplinares, tratar de abordar una temática X y cómo podrían ser las posibles soluciones o las posibles razones de por qué está aconteciendo algo. Supongamos, tenemos una problemática, la vuelta a clase o la vuelta, el retorno a la presencialidad de la educación. Ese puede ser una problemática cierta, real, que afecta a toda la sociedad, que es de interés de la sociedad y puedo tener varios oradores que dan diferentes opciones a esa problemática. Puede haber un educador, puede haber un político, puede haber un funcionario, puede haber un padre de familia, puede haber un ministro de educación, puede estar incluso otro periodista especializado en educación y todos dan una opción, una salida o una interpretación del mismo tema. Es decir, el eje de la discusión de la mesa redonda es la problemática. Lo que se aborda es la problemática y se trata de interpretarla y buscarle solución. En el debate, la diferencia entre la mesa redonda y el debate es que aparecen dos posturas totalmente opuestas para dar respuesta a una determinada problemática. Es decir, hay uno que está a favor de un tipo de opción y otro que está totalmente en contra. Por eso se llama debate. Dos posturas, dos visiones totalmente opuestas que necesitan, de manera rápida e integral, hacerle conocer al público cuáles son las opciones de salida que cada uno propone y en qué las sostiene. Está muy clara que hay dos miradas diferentes, cosa que en la mesa redonda no necesariamente hay dos posturas diferentes, es más, no tienen por qué ser diferentes, sino son diferentes maneras de abordar la problemática. nada más en el debate son ideas contrapuestas con argumentos y sostenes racionales que abordan un tema y dan las opciones de respuesta. El simposio, que es muy común el simposio que se dé en los temas científicos, por ejemplo, los médicos en general no tienen congresos y no suelen tener simposios. ¿Por qué? Porque el simposio es abordar un mismo asunto o un mismo tema desde diferentes aspectos. Por ejemplo, yo puedo tratar el tema del COVID desde las diferentes opciones de tratamiento que existen, en una terapia, en una sala de guardia, en un domicilio. Entonces, el simposio es un único tema desde los diferentes tratamientos que se puede abordar a ese tema. No hay diferentes enfoques ni diferentes interpretaciones ni diferentes posturas. Simplemente se profundiza sobre un tema y se lo aborda como para conocerlo mejor y para conocer las estrategias para abordarlo. Lo que tienen los tres, los tres géneros deliberativos es que hay varios oradores interviniendo y la presencia necesaria, imprescindible del moderador. En general, este moderador suele ser un periodista. Tanto en la mesa redonda como en el debate como en el simposio, la figura que se convoca para moderar suele ser un periodista. Incluso en un simposio. En un simposio pueden convocar a un locutor, por ejemplo, porque lo que hace es presentar los participantes el tema que va a abordar. Pero si lo hace un periodista, además de eso, también puede, o sea, que además de un locutor también lo puede hacer un periodista porque también el moderador lo que tiene que hacer es una especie de raconto de los principales temas que se abordaron y una reflexión sobre la profundización a la que se llegó. Por eso, alguien vinculado con lo comunicacional tiene que estar involucrado en la moderación de este tipo de discusiones grupales. Primero vamos a ver la deliberación. Es decir, si a mí me toca ser parte del orador que debate, del orador que está en una mesa redonda. Dejamos de lado el simposio porque ya les digo, el simposio tiene que ver más con lo científico, entonces no involucraría la labor del periodista. Pero el periodista puede ser convocado a un programa de radio o de televisión para abordar un tema, una problemática compleja e interpretar por qué acontece o puede ser convocado para que argumente o contraargumente con relación a un determinado enfoque. Pensemos las discusiones que se dieron en su momento que fueron álgidas y bastante significativas con relación a la interrupción voluntaria del embarazo. Ahí hay una cuestión muy clara de debate. También muy recientemente tenemos el tema del impuesto a las grandes fortunas que también es un tema para debate o se convirtió en un tema para debate, ¿no? Donde hay posturas diametralmente opuestas. Puede ser el periodista convocado para deliberar en un grupo, ser un orador de ese grupo. ¿Qué tener en cuenta? Bueno, hay aspectos claves. Yo no me puedo salir del tema. Lo tengo que conocer bien, me tengo que informar, tengo que saber cuáles son, tengo que tener claro un objetivo, qué es lo que yo quiero lograr al hablar ese tema. Quiero que la gente se informe más, quiero persuadirla, quiero que ayudarlas a que tengan una interpretación o un cambio de conducta, lo tengo que tener en claro. Después el tiempo que se me asignó. Si yo no, si a mí ya, porque estas reglas se establecen previamente, me dicen que yo voy a poder hablar cinco minutos, tengo que poder armar mis aportes teniendo en cuenta los tiempos. no me los puedo, no puedo desconocer eso porque si no, nunca voy a cerrar una idea. Siempre va a quedar ahí inconclusa y no va a llegar a ningún lado. Entonces, tema, objetivo y tiempo son claves. También es clave escuchar lo que argumentan los otros. Así yo puedo contraargumentar si la situación lo amerita. En un debate es fundamental, pero a lo mejor en una mesa redonda no es necesario contraargumentar, pero también puedo escuchar para no repetir lo mismo que están diciendo los otros. A lo mejor vuelvo a decir algo que otro orador ya mencionó y hasta lo explicó mucho mejor que yo. Entonces, tengo que estar atento con una escucha clara y clave de lo que están diciendo el resto de los oradores. Cuando inicio, es muy importante que yo deje clara cuál es mi opinión. No tengo que desde que inicio enfrentar a los otros. Por ejemplo, esto vale más para un debate, ¿no? No tengo que... Mi primera intervención tiene que ser oponiéndome a alguien que todavía ni habló ni dijo algo por más que sea una figura pública y todo el mundo conozca qué opina. No es bueno eso. Mi primera intervención tiene que ser para transparentar cuál es mi opinión, cuál es mi postura y sobre qué la sostengo. Después se abrirá el debate y tendré tiempo de presentar mis contraargumentos. Puedo usar otros materiales para apoyar mi argumento, es decir, puedo usar una foto, puedo usar un artículo de un diario, puedo usar estadísticas, puedo usar un video, pero puedo usar un PowerPoint, un Prezi, a los que le gusten el Prezi, no necesariamente tengo que dejarme llevar solo por lo oral, pero por sobre todas las cosas la clave está en estar preparado y ser claro con mis ideas y con las propuestas que le hago al que me está escuchando. Eso, para ser un orador dentro de un grupo deliberativo, no me tengo que olvidar de ninguno de estos aspectos. Y, resumidamente, decir que una buena intervención en un grupo deliberativo involucra atender a estos tres aspectos, al objetivo, nunca, nunca me tengo que ir de mi objetivo, informar, persuadir o brindar solución para qué estoy abordando el tema, qué quiero lograr con mi tema, yo lo tengo que tener claro y jamás correrme de ahí porque si no genero confusión y nadie me entiende qué es lo que quiero hacer, no tengo que permitirme eso. Segundo, controlar el temperamento, no enojarme, el enojo no está bien visto, se entiende que la persona que se enoja, se encoleriza, no tiene argumentos, por eso recurre a lo emocional, lo contrario a lo racional es lo emocional, si yo actúo emocionalmente, estoy diciendo que no tengo con qué contraargumentar lo que me está diciendo el otro, así que hay que controlar los nervios, por más que tengamos unas ganas extremas de acogotar al que está enfrente, que puede llegar a pasar porque puede ser una aberración o algo totalmente ofensivo, uno tiene que aprender a controlar su temperamento. Y tercero, muy importante, tener en cuenta que uno participa en un grupo deliberativo como orador porque hay un público al que necesitamos llegar, importa mucho más el público que el que tengo enfrente o que el moderador mismo. Nunca me tengo que olvidar que yo le estoy hablando al público, por lo tanto es importante prepararse, ensayar en lo posible, pensar en qué argumentos pueden ser los más, los que mejor permitan superar el problema, pero siempre pensando en el público. en aquello que le sirva y con respeto a los tiempos que se me han asignado para que el público pueda tener la oportunidad de digerir eso que le estoy contando, porque si no lo puedo concluir, no lo puedo cerrar, porque se me cumplió el tiempo y no pude hacerlo, al público no le está llegando lo que yo quiero que conozca. Entonces, estos tres aspectos objetivos, controlar el temperamento y el público son clave y nunca los tengo que abandonar. Se me ocurrió traerles dos citas muy llamativas para mí, porque cuando uno piensa en un debate, en una discusión política, como estábamos diciendo recién, en la cual el orador tiene que lograr mostrar sus argumentos, uno pensaría que el peso está en el argumento y en lo racional o lo lógico que sea el argumento. Desgraciadamente no están así, más allá de que sí, nuestros argumentos tienen que ser lógicos y racionales, pero no se centra todo en eso. Cicerón, en De Oratore, una de sus obras, decía, a los efectos de la persuasión, el arte de hablar en su totalidad se basa en tres cosas. La prueba de nuestras alegaciones, es decir, el argumento, la conquista de favores de nuestros oyentes y el despertar de sus sentimientos a cualquier impulso que en nuestro caso lo requiera. Bueno, ahí está mal. Pero ustedes fíjense, argumento, bueno, es importante, pero él dice, yo tengo que conquistar al público, tengo que mostrar una conducta, una forma de argumentar, una forma de dialogar que esté próximo a la gente, y por sobre todas las cosas que se sientan involucrados, por eso dice el despertar de sus sentimientos, que sientan que uno está interesado en el bienestar de ellos en el sentido de que la propuesta tiene que ver con eso, no que me estoy luciendo para ver, mira qué lindo que hablo, o cuánto sé, cuán leído soy. Eso es lo que está diciendo Cicerón, que si ustedes leen un poco de filosofía van a saber que este señor de hablar sabía un montón y sin embargo privilegia la afectación del público y el hablarle a las cuestiones cercanas o próximas de ellos. También Joseph Conrad en un prefacio de una de sus obras dice el que quiere persuadir debe poner su confianza no en el derecho a argumento pero sí en la palabra correcta. Y escuchen esto, el poder del sonido siempre ha sido superior a la potencia del sentido. Y esto es un poco viene a cuenta de aquello que habíamos visto ya cuando estuvimos hablando del discurso. ¿Se acuerdan que decía uno de los analistas que analizaba el discurso de Obama que decía que hablaba con tanta jugaba tanto con el sonido con las elevaciones con la potencia de su voz que la gente recordaba más la emoción que le había provocado lo que dijo más que aquello que había dicho y es así acá Joseph Conrad nos está diciendo eso el sonido ha sido superior a la potencia del sentido porque les puede tocar trabajar como moderadores o oficiar de moderadores en el trabajo periodístico próximo ¿no? Así que yo les pido presten atención a algunas cuestiones que vamos a señalar acá. Primero ¿qué es un moderador? Un moderador es una persona que tiene la responsabilidad de establecer turnos y tiempos en un debate por ejemplo garantizando que bueno que las personas hablen de un cierto tema o varios temas y tengan el tiempo necesario para hacerlo a veces el moderador puede ser el que introduzca el tema para que los oradores lo debatan ¿qué es lo que pasa en los debates presidenciales? el que establece el tema del debate es el moderador y los oradores debaten tiene que mostrar imparcialidad porque si no se pierde la esencia del debate la idea del debate es que las personas puedan exponer su postura y que el público se informe de cuál es el argumento la base o la razón por la cual tienen esa postura y para esto necesita respetar los tiempos para ser imparcial el orador no debería mostrar simpatía con alguno de los participantes por ejemplo permitirle más tiempo del que estaba asignado o darle algún tipo de ideas de cómo abordar un determinado problema o tema que se expone al debate moderar consiste en esto en controlar y filtrar las contribuciones hechas por los miembros es decir no solamente yo expongo el tema le doy la palabra para que hablen sino en cierta manera tengo que al público oficiar como un filtro dejarle hacer como una suerte de resumen de cuáles han sido los principales los principales tópicos temas o ideas que se expusieron por lo tanto el moderador tiene que estar muy atento a lo que están diciendo cada uno de los oradores en esto a veces es recomendable estar llevando notas para no olvidarse después cuando tiene que hacer el cierre el resumen o filtrar como decíamos acá como dice la diapo hacerlo de manera clara para para el auditorio aspectos claves que tiene que tener un moderador tiempo hay tiempos que los tiene que dejar claro para los oradores él tiene que ser el primero que lo respete o sea si hay que cortar el micrófono hay que interrumpir a la persona porque ya se cumplió su tiempo está en el derecho del moderador porque ya fueron advertidos los oradores de que tenían equis tiempo para hablar tiene que establecer reglas por ejemplo que no se puedan salir del tema que se les se les pidió que obviamente tienen cumplir el tiempo que no tienen que insultar no tienen que descalificar o alguna otra que sea necesaria establecer para que el debate se realice de manera civilizada no tiene que ser protagonista el moderador modera intercede filtra pero no es él el protagonista del debate a veces se puede caer en esto por una cuestión de que bueno uno conoce maneja el tema y a lo mejor ve que los los oradores no lo están exponiendo bien y uno empieza a hacer aportes o intervenciones que son más importantes que la de los oradores no debería pasar no es esa la función del moderador no interrumpir se interrumpe solo si la persona no está cumpliendo el tiempo no se lo puede estar hablando por encima de los oradores y los tiene que guiar los tiene que guiar por los recorridos necesarios que un tema necesita para poder quedarle claro al auditorio lo primero que tiene que hacer un orador es presentar el tema ante el público segundo al público le presentas quiénes van a debatir y tercero deja claro quién va a ser el primero que va a comenzar a hablar y cuánto tiempo lo va a hacer entonces digamos presento al auditorio el tema presento a los interlocutores y no me quedo cruzada de brazos para ver quién empieza la primero no cedo la palabra y le digo bueno tiene cinco minutos para exponer su punto de vista sobre este tema estamos entonces paso cinco minutos para el otro esas cuestiones son responsabilidad del orador del moderador perdón no lo dejo al arbitrio del resto necesito crear una atmósfera informal cálida de bienvenida y apoyo es decir que la gente se sienta cómodo tanto los oradores como el público en el ambiente en el que se va a desarrollar el debate cuando introduzco el tema tengo que también establecer cuáles son los cuestionamientos o las problemáticas o los diferentes enfoques que puede tener el tema en cierta manera estoy anticipando de qué se va a discutir entonces no solamente cuento cuál es el tema sino es como que introduzco al público en cómo se van a desarrollar las cosas eso es parte de mi introducción como moderador como dije tiene que establecer las reglas claramente durante antes del debate o durante el debate dejando claro que no se puede gritar que un un orador no puede interrumpir el turno del otro orador sino que tiene que esperar su turno que no está permitido insultar o agraviar bueno eso el orador lo tiene que establecer claramente y lo hace cumplir ustedes piensen casi como la labor del árbitro en una en el boxeo que si tiene que separarlos con trincante y volverlos a cada uno a su rincón para que vuelvan a respetar las reglas del boxeo bueno lo tiene que hacer y moderador está para eso para que no se desvíe el sentido del debate por lo tanto está todo el tiempo guiando a los oradores para que se trate el tema en la profundidad que se necesita y no y en esto no tiene que hablar más que los oradores es decir en esto que decíamos anteriormente de filtrar de hacer una especie de resumen que no solamente si el orador perdón el moderador lo va a hacer al final lo puede hacer a la mitad del debate o cuando los integrantes del debate terminaron de exponer su idea puedo hacer una suerte de síntesis de cuáles son los ejes más importantes que se plantearon pero no voy a hablar más que ellos si ellos tienen cinco minutos asignados yo hablaré dos minutos como máximo no soy el protagonista ¿no? esto no hay que olvidarlo nunca no cortar al que está hablando si tengo que dar alguna indicación espero hasta que termine y se la doy pero no es correcto interrumpir y que tampoco se interrumpan no permitir que se interrumpan estimular a los participantes para que respondan siempre los tengo que animar yo tengo que dar cuenta de que ellos son los que tienen el conocimiento y por lo tanto son los que tienen que explicar las posturas no tengo que dejar que el discurso se vaya para otros lugares puede pasar que empiecen a irse hacia otro tema que no fue para el que fueron convocados sobre el que tenemos que discutir no hay que permitirlo siempre hay que tener el control de que este es el norte y vamos a hablar de esta pero no no interrumpiéndolo esperamos que termine después termina le explicamos que bueno que el tema es este que esperamos que se siga ajustando a lo que a las reglas del tema y del modo en que se iba a abordar cuando una persona contribuye a la discusión es decir aporta argumentos bueno hay que destacarlo y cuando alguien calla en cierta manera está bueno que se descalifique esto en el sentido de hacer notar que no es bueno el silencio porque el silencio no deja lugar a que el público adquiera mayor profundización del tema entonces ustedes fíjense que es un lugar bastante peculiar el que ocupa el moderador en este en este tipo de trabajo ¿no? Buenas noches empezamos otro capítulo de el debate en la televisión pública ¿son necesarias las religiones? ¿son necesarias las religiones? Estas son algunas preguntas disparadoras de lo que hoy vamos a escuchar aquí y quiero presentar ya a los dos expositores primero a quienes va a estar a favor es al ex sacerdote Rubén Dri es filósofo y es profesor e investigador de la facultad de ciencias sociales de la universidad de Buenos Aires y por el otro lado quien va a opinar en contra por lo menos después lo vamos a ver es el doctor Alberto de la Torre Alberto es doctor en física es autor del libro Universo sin Dioses y además es vicepresidente de la asociación civil Ateos de Mar del Plata esto no es una competencia esto se trata acá es un equipo de gente que ha venido a este estudio del canal 7 de la televisión pública para tratar de informarnos para tratar de educarnos en principio entonces el que va a empezar es el doctor y ustedes también pueden opinar con la votando o opinando mejor dicho no me gusta la palabra votar en la dirección electrónica que figura en la pantalla entonces quien fue ganador del sorteo va a empezar primero pero todos van a tener el mismo tiempo los mismos recursos audiovisuales etcétera de manera tal que es lo vamos a escuchar primero al doctor Alberto de la Torre Alberto tenés 3 minutos bien Dios es imposible innecesario indeseable y no hay ninguna evidencia de su existencia el Dios de las religiones omnipotente y de bondad infinita no puede existir la existencia del mal implica una contradicción entre estas propiedades si existen niños que sufren por cáncer terminal no puede existir Dios existe Auschwitz no existe Dios dice Primo Levi un Dios creador no es necesario uno de los más importantes logros de la física del siglo XX es poder explicar el universo como el universo apareció sin la necesidad de un creador el universo aparece como una fluctuación cuántica que se amplifica y se materializa en lo que observamos hoy esta explicación tiene mucho soporte teórico y experimental aunque algunos aspectos aún deben ser aclarados es un modelo racional muy confiable y de todas maneras es mucho más aceptable que la idea absurda de un ser sobrenatural creando a la naturaleza nuevamente el avance el avance del conocimiento implica un retroceso de los mitos y religiones esta correlación entre mayor conocimiento y menor religiosidad también se presenta en individuos encuestas hechas en Estados Unidos e Inglaterra muestran que más del 90% de los científicos de más alta jerarquía no creen en los dioses de las religiones dioses entonces innecesario y contradictorio además es indeseable indeseable debido a las bestialidades hechas en su nombre la historia muestra judíos musulmanes y cristianos matándose en nombre de sus dioses y lo siguen haciendo hoy las religiones se han opuesto a progresos científicos y sociales un mundo sin religión sería sin duda un mundo con más paz más libertad y más justicia si Dios es imposible innecesario indeseable ¿por qué existen las religiones? existen porque son un sistema autosustentado que se nutre de todas las ideologías que son instrumentos de poder de los grupos dominantes las sociedades con religiones tienen ventajas evolutivas son sencillamente mejores guerreros hoy podemos plantear que una cultura superior basada en la solidaridad y la colaboración y no en el dominio y la explotación en esa sociedad podemos plantear la posibilidad de prescindir de las religiones bien esta fue la palabra del doctor Alberto de la Torre Rubén Driva tener sus tres minutos yo le pido que usted haga su exposición y después si quiere refutar lo que dijo elija lo que quiera el ser humano es un animal que ha roto con la animalidad es un animal antianimal al romper con la animalidad ha roto con el mundo de los sentidos con el estrecho mundo de los sentidos y se ha abierto al mundo de la universalidad desde ese momento ha perdido el etos en el cual se afirmaba y necesita absolutamente un nuevo etos es decir un nuevo ámbito en el que sea posible la vida este nuevo ámbito es un ámbito universal surge necesariamente las cosmovisiones que se expresan como mitos como religiones como filosofía o como teología en primer lugar como mito o como religión el mito es religioso la religión es mitológica siempre se expresa mediante narraciones narraciones simbólicas mediante las cuales se otorga sentido con acontecimientos que tuvieron lugar en el inicio tuvieron lugar en el inicio porque deben fundamentar precisamente toda la vida los símbolos fundamentales de las religiones son precisamente son aquellos que unen lo fracturado el ser humano es un ser esencialmente fracturado está fracturado con la naturaleza está fracturado con los otros seres humanos está fracturado con la trascendencia necesita precisamente superar esas fracturas no la puede superar mediante la ciencia la ciencia siempre va a lo particular nunca es cosmovisiva se puede superar solamente mediante una cosmovisión esta cosmovisión necesariamente es mitológica es decir necesariamente es religiosa precisamente la religión religia no por nada en el momento de máximas fracturas como es el sufrimiento como es la muerte por ejemplo es cuando más se afirma lo religioso entonces el tema fundamental es la fractura del ser humano la búsqueda de sentido esa búsqueda de sentido no lo puede dar la ciencia hay una confusión cuando se pretende que explicaciones científicas le den sentido a la vida la vida o la historia solamente tiene sentido con una visión de universalidad porque el sentido se busca en cosas particulares y las cosas particulares o los problemas particulares solamente adquieren sentido cuando están en el ámbito de un proyecto y este proyecto necesariamente es universal bueno este proyecto universal realmente solo lo pueden dar las religiones o los mitos ¿no es cierto? que en sociedades conceptualizadas se expresan ya sea como teología o ya sea como filosofía que conceptualizan los símbolos Rubén tiene dos minutos para hacer reflexiones sobre esto que vio si hay religiones que han propiciado el genocidio la opresión como los hay y sobre todo las instituciones religiosas que no hay que confundir con la religión sin embargo también hay que ver que la religión ha servido realmente como motivo de de luchas motivos de liberación cuando cuando se transformaron en verdaderos fermentos como lo plantea Jesús de hecho que de hecho el cristianismo debiera ser un fermento en la masa es decir aquello que hace fermentar la masa y la la hace fermentar en contra precisamente de la opresión que en ese momento era nada menos que el sacerdocio judío y sobre todo el imperio romano que eran que eran precisamente los opresores gracias dentro de un instante los dos observadores en este caso Otilia Weinstock y Noé Gittrich van a poder preguntar también y seguramente interpretar algo de lo que ustedes deben estar pensando en sus casas nosotros hacemos una pausa aquí en el debate por la televisión pública ya volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!